Los integrantes de la Asociación Civil de Padres de Familia de la Escuela Secundaria Técnica Nº 2 decidirán en los próximos días si esta organización se mantiene o se disuelve. Así lo manifestó Roque Matus Matus, quien fue uno de los que promovió la conformación de dicha agrupación. Mire, eso precisamente tendríamos que analizarlo, tenemos que analizarlo todos, y principalmente los padres de familia, todo depende de ellos, y si va a seguir, y si no, pues nosotros lo que queremos es precisamente avanzar con peticiones a nosotros mismos para el gobierno del estado, porque el gobierno del estado tiene que apoyar a la escuela, hay muchas cosas que hacer en la escuela, tuvimos, probablemente, tuvimos la oportunidad, la oportunidad, ya habíamos hecho climatizar todos, ya teníamos el proyecto, ya habíamos conseguido a un ingeniero civil, donde está precisamente para buscar la manera de ver la subestación, ya habíamos tenido a los cristaleros y todo, pues climatizar todo, era intención de nosotros, más sin embargo, pues ya no se pudo por situaciones que ustedes conocen, el pueblo conoce, por lo tanto, nosotros agradecemos de veras en realidad profundamente a todos. Vale la pena recordar que el pasado viernes, en una asamblea realizada en AETI-2, los padres de familia decidieron cambiar al comité, luego de los conflictos que existían entre la asociación civil y la dirección del plantel. Por tal motivo, Roque Matus pidió a los padres de familia que estén al pendiente del uso que se le dé a los recursos. Mire, eso es la realidad, pues, esto le corresponde precisamente a todos, no nada más a nosotros, esto le corresponde a todos los padres de familia que están inscritos en esa institución, ya nosotros cumplimos, ya nosotros hicimos, y si hay oportunidad de ver, de observar, podríamos dar nuestro punto de vista positivo, desde luego, aquí le quiero mandar un mensaje a todos los maestros, y principalmente a la dirección, que nosotros nunca fuimos a hacer trabajos malos, al contrario, buscamos precisamente mecanismo, estrategia, y todo, sobre todo, llevar un buen término a este barco, pero, más sin embargo, se desvió, y ahorita hay nueva sociedad, y son ellos los que tienen la responsabilidad. Para la red informativa, reportó Jorge Acevedo.